Es excelente, yo lo aplaudo eso, por lo que anteriormente, cuando comenzaron recién acá los obreros, casi todos los vecinos sufrimos robo, hurto, y nosotros de frente les echamos la culpa a ellos, porque nunca había sucedido estos casos. Claro. Entonces, no solamente yo, las vecinas acá, y prueba es que yo hasta ahora no le he cambiado, no he puesto la nueva manija, porque las manijas eran de bronce, eran antiguas, y eso era todo lo que sacaban. Claro. Comenzaron a haber los robos, las cosas, todo. Sí, con esta iniciativa ya se lo registro. Todo se ha paralizado, gracias a Dios. En eso hay que agradecer a la municipalidad. Y a ustedes, porque Serenago pasa continuamente, después los inspectores, también siempre vienen a preguntar, tocan la puerta, qué cosas se necesitan. Excelente, a mí me parece una actitud excelente, porque tenía que ser así, porque hay cualquier cantidad de obreros ahora, la zona es muy tranquila, entonces yo felicito en eso a la municipalidad. Esto es bastante positivo por parte de la municipalidad, porque nos permite tener seguridad a los vecinos de las personas que están trabajando en las edificaciones contiguas, también a los edificios nuestros. Y también es bastante importante que se difunda un poco más este tipo de operativos para que sea conocido por todo el distrito. Sobre todo, que intervengan en la parte que compete, porque nosotros vivimos en una zona de tránsito bastante alto, como es el malecón y estas calles de Juan Fani, José González, Manco Capa, que van hacia el arco. Una de las formas en que nosotros, los vecinos, nos encontramos, por ejemplo, también mortificados cuando hay este tipo de acciones, es la cantidad de carros, porque a veces no solamente son los profesionales en las construcciones, como son los ingenieros, los arquitectos, sino también hay gente de menor rango que trae sus carros, los estacionan y causa problemas en los edificios, y para los cuales también deben haber operativos de esta naturaleza.